con Alfredo Mendoza, que nos tiene detalles sobre un vehículo en llamas en la zona 13. Alfredo, adelante, buenos días. Así es, gracias y muy buenos días, amigo televidente, compañeros en el estudio. Qué gusto saludarles en este inicio de semana. Tenemos ya información importante y de última hora, y es que se origina un incendio sobre la 15 avenida entre 5ª y 4ª calle, esto en la zona 13 de la ciudad de Guatemala, en donde un vehículo se ha prendido en llamas. Hemos investigado un poco qué es lo que ha pasado acá en el lugar, debido a que muchas personas se alarmaban, y es que un vehículo, el que usted está observando en sus pantallas, aparentemente por un corto circuito prenden llamas y posteriormente esta situación se descontrola. Una mujer pues tripulaba este automotor, ella afortunadamente pues se encuentra bien, únicamente ha presentado crisis nerviosa, sin embargo ha sido asistida por los cuerpos de socorro, en este caso los paramédicos del Cuerpo de Bomberos Municipales. Están observando ustedes cómo los bomberos están realizando este tipo de tareas, tratando de extraer pues todo tipo de material o algunas piezas automotrices que pudieran ocasionar peligro, ya pues una motobomba ha controlado este siniestro, ustedes pueden observar el daño es bastante considerable. El vehículo fue identificado con las placas comerciales 616JMC, esta situación pues se da frente a un edificio acá en la zona 13, en donde pues es un edificio de oficinas, muchas personas caminaban por este sitio, es por ello pues que la población se alerta acá en el lugar, al principio se hablaba de un incendio estructural, sin embargo a la llegada del Cuerpo de Socorro confirma que se trata del incendio de un vehículo que desafortunadamente sufre daños bastante considerables. Es parte pues de la información que tenemos a esta hora de la mañana, junto a mi compañero Berner Álvarez, más adelante vamos a estar comunicándonos con ustedes para que tengan otros detalles también de lo que vaya ocurriendo durante la jornada, acá pues prácticamente el incendio ya ha sido controlado, los socorristas aún están pues en las tareas de descombramiento, retirando todo tipo de artefacto o pieza automotriz que pudiera resultar peligrosa, y pues ya hemos visto que ha quedado pues algún tipo de combustible derramado sobre la cinta asfáltica, eso también se está tratando de limpiar, posteriormente trabajadores municipales esparcirán tierra para dejar la vía expedita, en este caso la 15 avenida. Es parte pues de la información que tenemos de momento, Policía Municipal de Tránsito ha pues bloqueado temporalmente este tramo para que los vehículos puedan transitar, para que pues se abstengan de transitar acá en el lugar y pues tomar otras vías alternas, esto para garantizar la seguridad de los conductores que pues circulan por este sitio. Es la información que tengo, más adelante me conectaré nuevamente, una de las emergencias que se suscita durante la mañana, pues lamentable pues la pérdida de material en este caso de esta persona pues que manejaba el vehículo, pues que lamenta pues esta pérdida pues asciende pues más de los 25 mil que sale de acuerdo a lo que nos manifestaba, y pues vamos a estar a la expectativa de conocer otras emergencias. Regreso con ustedes a Estudios Centrales, buenos días. Muy bien, gracias Alfredo Mendoza, por la información estaremos al pendiente, hay que tener mucho cuidado definitivamente con estas conexiones que se realizan en los vehículos, estos cortos circuitos pueden salir muy caros definitivamente tal y como les sucedió a esta mujer. El vehículo pues afortunadamente logró ser descontrolado por los bomberos municipales, en este caso crisis nerviosa de la piloto de este vehículo, pero sí hay que tener mucho cuidado con las conexiones eléctricas.